Buenas de nuevo, aquí estamos con una Yamaha N-Max 125 que le vamos a realizar la revisión de los 6000 y vamos a resetear también el marcador de revisión del cuadro. La revisión de los 6000 de esta moto consiste en, si veis el manual de usuario que viene con la motocicleta, se detalla todos los puntos de todas las cositas que hay que hacer en la revisión, en el apartado de mantenimiento y nos dice todas las cositas que tenemos que hacer en la revisión en una tabla, cuando le corresponden los 6000 kilómetros. Entonces, a destacar, porque dice que se mide línea de combustible, la moto en el uso no huele a combustible, la bujía que se compruebe, la bujía está bien, no falla, arranca bien en frío, holgura de válvulas, las válvulas no suenan, van bien, no tienen un uso fuerte, no hay problema. Inyección de gasolina, comprobar ralentir del motor, fácil, siempre, solo hay que arrancarla, perfecta. Sistema de escape, comprobar si hay fugas y apretar si es necesario, cambiar juntas según sea necesario. ¿Qué más? Dice sistema de control de emisiones por evaporación, esto no toca hasta los 12.000. Nada, comprobación del sistema de diagnóstico a los 6.000. Bien, el filtro de aire lo vamos a limpiar, esto lo vamos a limpiar, que está aquí dentro, este lo vamos a hacer. El tubo del colector de la caja del filtro del aire, bueno, eso está bien. Filtro de aire de la caja trapezoidal, también lo vamos a limpiar, ese está aquí. Batería, evidentemente está bien, además la moto en el cuadro te marca cómo va el nivel de batería. Freno delantero, está bien, no tiene todavía tan poco tiempo para cambiarlo. Freno trasero, bien también. Los tubos de los frenos, también. Líquido de freno, ya para la siguiente. Ruedas, comprobar si están dañadas. Neumáticos, acoginetes de ruedas, eje pivotante, caballete central, lateral, horquilla delantera, todo eso está bien. Aceite del motor, lo vamos a cambiar. El tamiz de aceite del motor, lo vamos a limpiar. El aceite de la transmisión final, comprobar si existe en fuga en el vehículo. Está aquí, no existe en fuga. Sistema de refrigerante, muy importante, porque está un poco escondido. Vamos a comprobar también si el refrigerante está en el sitio. La correa trapezoidal, cuando el indicador de cambio de correa trapezoidal parpadee o se encienda luego. Ya se cambia. Interruptores de freno delantero y trasero van bien, cajas de fusibles, bla, bla, bla. Aquí está todo lo que hay que hacer. Además, si sigues leyendo, aquí también te va diciendo, es un poco guiaburro, porque la verdad que está bastante detallado para ser un manual de usuario, el cómo hacer las cosas. No obstante, lo vais a ver aquí. Vamos entonces a cambiarle por los 6.000 kilómetros. Una limpiecita de filtro de aire, una limpiecita de filtro de correa trapezoidal, un cambio de aceite y una revisión de refrigerante, de líquido refrigerante. Con eso y todo lo demás que del uso sabemos que la moto está bien y no está fallando, la moto queda revisada para resetear el cuadro y hacerla funcionar. Así que, lo primero, antes de tirarle el aceite, siempre arrancarla un par de minutos, que el motor se caliente, que el aceite se ponga más líquido, se licúe un poquito y que lo chorree con más facilidad. Ahora vamos a ver qué cantidades de aceite tiene y vamos a ver cómo se hace el proceso. Así que, vamos a irla calentando y ahora volvemos. Un par de minutos. Bien, pues una vez que la hemos dejado calentar un par de minutitos, os voy a enseñar dónde está el tornillo de vaciado. El tornillo vaciado se encuentra aquí abajo, ¿vale? Es una llave 17, ¿vale? Vamos a aflojarlo un pelín nada más. Bien, una vez que ponemos un recipiente debajo y hemos aflojado ya un poquito esto, tenemos que tener cuidado con el colector de escape, que está allí y lo podemos tocar cuando manipulamos aquí. Y está allí cerquita, veréis. Os lo voy a enseñar por aquí, ¿vale? Está allí cerquita, allí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, que estamos manipulando aquí, tenemos allí cerquita el colector. Si tocamos, esto ha estado caliente de que la moto acaba de estar arrancada durante un par de minutos. Tenemos que tener cuidado a no tocar. Y ahora, también tenemos que tener cuidado al quitar este tapón, porque este tapón, como os dije antes, lleva dentro un tamiz, un muelle, una juntita. Esa serie de piezas, si caen aquí a la botella de vaciado de aceite, bueno, los tenemos que recuperar porque son imprescindibles, ¿vale? De hecho, el tamiz que lleva aquí es el único sistema de filtro que tiene esta moto. Esta moto no lleva filtro de aceite. Así que fijaos la importancia de no perderlo al retirarlo, ¿vale? Por lo demás, vamos a irlo quitando. Tenemos que tener cuidado con el bote, porque como nos molesta el patacabra para tirar para atrás, tenemos que hacer puntería, porque si no, el chorrito de aceite va a caer fuera. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal queda, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver cómo metemos esto por asquire. Aquí parece que hemos encontrado una formita. No ha salido hasta fuera. Yo ya lo veía venir. Ya lo veía venir. En fin, compañeros, pues como habéis visto, hay que tener mucho cuidado que con el patacabra se sale el aceite. Y encima, como nos hemos puesto un poquito nervioso porque se ha salido el aceite, se me ha caído dentro el tamiz y el muelle. Lo primero cotille que había que tener cuidado, lo primero que nos pasa. Así que, buscando, buscando, sale el muellecito. Buscando, buscando. Por asquire, asquire, sale el tamiz. Muy bien. Y vamos a meter el dedillo por si hubiese alguna juntita, pero vamos que no. Bueno, ya lo demás está todo aquí, ¿vale? Así que, ¿cuál va a ser ahora la siguiente operación? Pues nada, simplemente esto va así, ¿vale? Y esto engancha en el tapón y va metido ahí, ¡pop! Y ya está. Ahora lo vais a ver cuando lo monté. Esto darle un limpiadito, un soplado con el compresor, que lo vamos a hacer ahora, y volvemos a montar y echamos el aceite. Bueno, compañeros, pues una vez limpio el tamiz, vamos a volver a quitar aquí esto, caerán algunas gotitas más, ¿vale? Por supuesto, ya hemos limpiado todo esto, que esto estaba todo, se había llenado todo de aceite, era un desastre. Vamos a quitar el tamiz, o sea, el tapón. El tapón este, que está de una manera, que como no puedo echar para atrás, esto, pues es un rollo. Es un rollo. Es que el chorro sale fuera, ¿lo veis? Bueno, mira, tengo la otra bandeja debajo, que haga lo que quiera. Ya va a salir poquito, también os digo, ¿eh? Es que fíjate tú, el rollo por saco. ¿Vale? Vamos a dejarlo que escurra un poquito más. Mirad, el tapón tiene su juntita, ¿la veis? Mirad. Lo voy a limpiar un poquito. Su juntita. Y ahí dentro, pues hay un trocito de junta de papel verde, ¿la veis? Hay un poquito de viruta. Esto hay que limpiarlo muy bien, porque esto es la mierda que ha ido soltando el motor en sus primeros 6.000 kilómetros. Esto hay que limpiarlo también muy bien, mientras que eso chorrea. Y ahora ya lo vamos a dejar montado. Muy bien, ya vamos a cerrar, ¿vale? Pues ya ha escurrido el motor, ¿veis que ya no sale ni una gota? Pues vale. Y ahora el tamiz va en este orden, que antes como se cayó no se vio. Va su tapón, va el muelle y va el dedal, tamiz, ya limpito, metido hacia adentro, ¿vale? Para que cuando apretemos y se quede así, ¿vale? Entonces lo metemos por aquí. Y empezamos a cerrar, ¿vale? Ya esto nos molesta, pues ya nos va a tirar aceite. Pues se quita y hacemos. Apretamos, ¿vale? Ya está apretado. Y ahora hacemos ¡pum! ¡Hala! Ya está. Ese es el par de apretes. Un toquecito. Un toquecito que le damos, ¿vale? Un toquecito que le damos cuando ya está apretado del todo, ¿vale? Vamos a hacer otra vez el simulacro para que lo veáis. Ya está hecho, pero mirad. Cuando ya está apretado del todo, cogéis la carraca de la parte trasera para hacer buena palanca y cogéis aquí la base para que no se escurra nunca el vaso, ¿vale? Y se resbale. Entonces cogéis la palanca aquí y aquí atrás y hacéis ¡pum! Un toque. Con buena palanca, no un toque desde aquí, que no vaya a hacer fuerza. Un toque desde aquí. ¡Pam! Ya está. Ya. No le deis más. Que a partir de ahí, problemas nada más. Ya tenemos esto cerrado, ¿vale? Ahora vamos a ir a reponerle su aceite nuevo. Bueno, compañeros, pues aquí está el aceite que le vamos a echar. Según el libro de taller, bueno, en el manual de usuario, ¿vale? Que viene ahí la información. La cantidad de aceite que lleva este motor es de 900 mililitros. Muy poquito. Entonces, vamos a coger un vaso en el que nos marca... Bueno, el vaso no. Vamos a coger la probeta. Esta probeta es de medio litro, ¿vale? Y le vamos a echar medio litro una vez y después 400. Y ya con eso, los 900. Entonces, vamos a coger un embudito. Un embudito por aquí. Vamos a echarlo. Y bueno, el embudito tiene más o menos el mismo diámetro que... Tampoco hace falta. Vamos a abrir el aceite. Vamos a abrir el precinto, ¿vale? Y como hemos dicho, primero 500. Pues venga. Vamos a ir con los primeros 500. Si en vez de 900 se le echan 905, como entenderéis, no pasa nada, ¿vale? Aquí tenemos esto. Bien. De momento cerramos esto para evitar un accidente. Ahora nos venimos a la moto de nuevo. Ya tenemos esto preparado. Nos venimos a nuestra NMAX. Y aquí tenemos el tornillo con la varilla medidora. ¿Vale? Ahí tenemos el tornillito con la varilla medidora. Y por aquí llenamos, ¿vale? Entonces... Vea. Pues ya estamos aquí con los otros 400 en el bote, ¿vale? Un poquito más. Le echa un poquito más. ¿Por qué le echa un poquito más? Porque siempre se queda largo en el bote, ¿sabes? Entonces... Pues ese poquito que se nos quede en el bote... Nosotros le vamos a echar 400. Vea. Como hemos dicho que había un poquito en el bote de más... Pues tampoco voy a apurar mucho el bote ahí. Y... Además, fijaos, mira. Lo dice el libro de taller. O sea, el libro de usuario. Yo también te lo pongo aquí claramente. 900 centímetros cúbicos. ¿Vale? Vea. Pues ya está. Maravilloso. Muy bien. Ahora ya, en este ratito que hemos estado viendo la medición del papel, ya está oscurriendo un poquito el embudito. Lo quitamos. ¿Vale? Ahí. Y ahora vamos a medir con la varilla la cantidad de aceite. Vamos a meter la varilla en su alojamiento. Vamos a enroscarla. ¿Vale? Pero todavía no se puede medir. Porque ahora lo primero que tenemos que hacer es arrancar la moto un momento. ¿Vale? Vamos a arrancar un momentito la moto. Arrancamos un momentito la moto para que el aceite se mueva. Ese aceite nuevo lo distribuya. Y es un momentito nada más para que la bomba lo suba, lo mueva y vuelva de nuevo a caer. ¿Vale? Ya está. Y ahora hay que dejarle de reposo un momentito también. ¿Vale? Vamos a volver. Mientras que volvemos a poner la cámara aquí, va reposando el aceite. Y el aceite irá cayendo otra vez al fondo del cárter. ¿Vale? Voy a ponernos otra vez la linterna. Entonces, ahora que lo hemos dejado escurrir un minutito, quitamos la varilla, la limpiamos primero. Vamos a meter la varilla y ahora nos dará la medición. La enroscamos, la volvemos a desenroscar y, señores, justo en el tope. ¿Lo veis? ¿Hasta dónde brilla y hasta dónde no? Verá. Justo en el tope, ¿vale? Está perfecta. 900 mililitros con el motor bien escurridito. Es justo el máximo. Así que, la primera parte de la revisión lista. Una vez el aceite cambiado, nos vamos con la siguiente. Bien, señores, pues vamos a seguir. Limpieza de filtro de aire y limpieza de filtro de la correa trapezoidal. Si miramos aquí adentro, ¿qué tenemos? Tenemos unos destornilladores de pala gordos para quitar esa y unos destornilladores de pala pequeñitos para quitar esta. ¿Vale? Pues vamos a empezar con el filtro de aire. 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 Vamos a ver ¿Nos queda algún tornillico? No, es que sale hacia atrás Vale, muy bien Oh, fijaos No está nada mal Tiene un poquito de mierda, pero no está nada mal Así que no se va a cambiar Pero sí se va a soplar Ahora vamos a quitar El filtro de la correa trapezoidal Fijaos ahora cómo se hace esto Bien, como os decía Fijaos en esta, ¿vale? Esta es la tapa dos plásticos Del filtro de la correa trapezoidal Hace falta un destornillador de estrella gordo Si le dais con un destornillador de estrella Más pequeño Como el que hemos usado para quitar estos Se puede pasar a la cabeza Y que se quede el tornillo En fin, un follón ¿Vale? Estos llevan este Este destornillador de estrella gordito Que asienta a las mil maravillas Y la tapa Como veis ya se quiere venir con nosotros Vamos Vamos Vale Aquí está Y aquí tenemos, señores El filtro De la correa trapezoidal Que no es nada más y nada menos Que esta guarrerida española Fijaos cómo está esto Esto tiene más mierda Que el rabo de una vaca, señores Qué de mierda Bueno, chicos Pues aquí estamos en el patio Para que todas las guarrerías Queden fuera Y no queden en la cueva ¿Vale? Aquí es donde hacemos Soldadura Corte Limpieza Aquí ¿Vale? El filtro Esta es la parte exterior Tenemos que soplarlo primero De dentro para afuera Para que la mierda que tenga Salga No meterla hacia el motor Digamos ¿Sabes? Entonces de dentro para afuera Soplamos Y ahora ya sí Lo más gordo Esta moto ya por aquí Respira Estupendo El filtro de la correa trapezoidal Fijaos cómo está Madre mía Del mismo modo Primero de dentro para afuera ¿Vale? Vale Pues listo Vamos a limpiar también Esta tapa por dentro Por Dios Preparado Que va a cubrir ¿Vale? En aviso Abro Buah Y esto va Tal que así Tiene la marca De verido Aquí así ¿Vale? Pues Listo Vamos a montarlo otra vez Bien Y ahora antes de montar Como veis aquí ¿Vale? Todo esto Está lleno De un aceite Que a lo mejor Viene de aquí atrás De Bueno De la inyección Que escupe un poquito De gasolina Y al final Eso es aceitoso Y se queda aquí ¿Vale? Esto va por este agujerito Hasta aquí atrás Que lleva Un tubito Se lleva Va sujeto por un clip Y se tira de él Una vez despegado Ya debe de salir bien No Bueno Vamos a sacarlo Y vamos a ver Cómo está Está vacío ¿Ve? Todavía el aceite No había llegado aquí atrás Pero esto hace de depósito Si esto Se llena Pues entonces Todo ese aceite Se queda al final Por aquí dentro Revisado Que está vacío Cerramos ¿Vale? Listo Y ahora Vamos a montar De nuevo Lo desmontado Así que Vamos a darle Un trapillo Rapidito Por aquí Esto es gasolina vieja Que yo siempre tengo Que me sirve Para mí Para limpiar Todas estas cosas Gasolina Que ya no uso Pues De limpiador ¿Vale? Ahí Un poquito Ahí Mira Esto está Estupendo Pues vamos a montar Vamos a deshacer Vamos a invertir El proceso Con el que empezamos No Vamos a deshacer Que me piensas Vamos a deshacer No Vamos a deshacer Deshacer Y Vamos a deshacer Ah Vamos a deshacer Hemos montada la tapa del filtro de la correa trapecida, ahora vamos a volver a colocarle su filtro de aire, ¿vale? Ya está soplado, ya para la guisante revisión se debe de cambiar, ¿vale? Pero ahora nos viene bien ya así. A ver, vemos que, uy, como lo quitamos, ¿vale? Lo quitamos como un poquito de atrás delante, tiene que entrar en su sitio. Ahí parece que ya va sentando y buscarle, ahí está, el alojamiento. Una vez que lo tenemos. ¡Venga, chicos, pues listo! Ya tenemos también cerrado el filtro de aire, ¿vale? Ya está, el alojamiento. ¡Venga, chicos, pues listo! Ya tenemos también cerrado el filtro de aire. ¡Venga, chicos, pues listo! El filtro de aire. Muy bien. Después le vamos a dar un buen lavabo. Nos queda ya, por último, antes de resetear el cuenta kilómetros, nos queda mirar el refrigerante. Vamos a por él. Mira, compañeros, pues según el libro de usuarios, el bote del líquido refrigerante tiene su tapón debajo de la alfombrilla derecha. Efectivamente, aquí vemos algo. Vamos a ver que nos encontramos por aquí. Y aquí tenemos una tapita. Ajá. Una tapita que descubre efectivamente, voy a ir con cuidadito, el taponcito de el refrigerante. ¿Lo ven? Y ahora, para ver el nivel, pues seguramente haya que asomarse por aquí o por delante. Vamos a verlo. Vamos a asomarnos. ¿Veis? Ahí está el bote del refrigerante. ¿Vale? Hay que echarle un pelín. Porque está... Veo el verde en la L. Entonces, nada. Le echo un poquito, cierro y ya habéis visto también cómo funciona esto. No hace falta hacer más hincapié. Y nos vamos al último apartado, al de resetear la pantalla. Bueno, compañeros, pues aquí estamos sentados en la N. Ponemos el contacto, ¿vale? Lo primero, encendemos la pantalla. Navegamos por los menús. Para navegar por los menús es aquí. El botón que habitualmente se usa para dar ráfaga, ¿vale? Aquí es para esto. Entonces, vamos navegando por los menús, dándole toquecitos hasta que lleguemos a... Esta es la V-Bell, que tiene 6.000 kilómetros. Odo, kilómetros totales. Odo como el señor de los anillos. Odo. El Trip 1, el Trip 2, batería, control de tracción activado. Vale, aquí. 5.146 kilómetros son los kilómetros que tiene esto. ¿Cómo se pone a cero? Una pulsación larga. Parpadeando. ¿Veis? Me vengo otra vez aquí. Otra pulsación larga. Cero. ¿Habéis visto? Ya está. Ahora la moto, dentro de otros 5.000 kilómetros, empezará otra vez este... A parpadear. Habrá que hacer mantenimiento y habrá que volverlo a poner a cero. Así que, ya está reseteada la pantalla y lista hasta el siguiente cambio. Así que nada, compañeros, aquí sentados en la N-Max, deciros que esto ha sido el vídeo del mantenimiento de los 6.000 kilómetros. Espero que os haya gustado y ya sabéis, cualquier duda o comentario que tengáis, me lo ponéis aquí abajo. Y, si os gusta, pues nada, suscribiros y dadle al like, que tenemos muchos más vídeos. De hecho, vamos a por otras. Nos vemos en el siguiente vídeo.